A los 14 minutos del segundo tiempo, ahí la pelota para Teo, ahí está el ingreso al área, lo acompaña Mancinelli, el toque del delantero colombiano de Racing y el festejo para el primer gol, muy importante, para un Racing que jugó mejor en el segundo tiempo y logra este gol de Gabriel Auche. Baja la pelota, le pega no con tanta precisión, pero lo suficientemente esquinado para evitar el manotazo de Ibáñez. Y el tercero, Ibáñez también logra tocarle la pelota a Teo Gutiérrez, pero no puede evitar que Lucas Castro, una de las figuras...